No, no tomes esto, ¿sabías que corres peligro tomándolo? Te voy a mostrar ahora porque es que no puedes tomarlo. Mira bien, voy a colocar unas dos botellas en una olla y te mostraré el peligro que estás corriendo. Esto que estamos haciendo no es para que tomes Coca-Cola caliente, esto es mucho peor. Te voy a mostrar ahora mismo qué es esto realmente, qué es lo que colocas dentro de tu cuerpo. Quiero que mires bien, qué es lo que va a pasar cuando esta Coca-Cola comience a hervir. Es un experimento que estoy haciendo para mostrarte el riesgo que estás corriendo. ¿Te vas a espantar cuando esto comience a hervir? Ahora encendemos la estufa y dejamos que la Coca-Cola empiece a hervir. Entonces fíjate bien, te das cuenta de que ya está hirviendo. Ahora verás lo que va a comenzar a pasar. Las personas muchas veces no saben lo que están tomando. ¿Qué es realmente la composición de la Coca-Cola? Esta bebida tiene su química, no es realmente buena para el cuerpo humano. ¿Cuándo la tomas sientes que la presión te sube? Para personas con problemas de diabetes, es algo muy peligroso. Eso todo el mundo lo sabe y su nivel de azúcar es muy grande. Es un mal que va creciendo. Cada vez hace más daño y a veces nos acostumbramos a tomarlo. Pero cuando te das cuenta del daño a tu salud, ya no hay vuelta atrás. Te das cuenta de que había bastante Coca-Cola y ahora está desapareciendo y está creciendo de nuevo. Ya estaba consumiéndose, pero está de nuevo creciendo. Te das cuenta cómo se está multiplicando. Había desaparecido como que se encogió y ahora está subiendo. En solo dos latas de Coca-Cola. Vemos toda esa azúcar que contiene y no es solo azúcar. También hay otros componentes químicos allí que no son buenos para el cuerpo. Mira en lo que se está convirtiendo eso. Esto es, por los químicos combinados con el azúcar. Mira de solo pensar que es eso lo que nosotros ingerimos. Que locura es espantoso. Solamente con unas dos botellas de esta bebida, pero no solo es con esta. También con las otras gaseosas pasará lo mismo. Ya mi olla no sirve. Yo perdí mi olla para mostrarte qué es lo que le colocas a tu cuerpo. Entonces lo que tengo para decirte es lo siguiente. Yo realmente perdí el recipiente. Ese recipiente ya no sirve para nada. En cambio, te libré a ti de este veneno. Ahora la opción es tuya. Si realmente quieres seguir tomándola es sabrosa. No puedo decir que no lo es. Pero entonces mira lo que colocas en tu cuerpo. Te das cuenta. Perdí el recipiente. Pero te salve la vida. Que es lo más importante. Si realmente quieres algo bueno, toma un té de manzanilla mucho más saludable. Un jugo natural sin azúcar. Muchas veces agua es la mejor bebida. Gracias por ver este consejo hasta el final. Me gustaría que califiques este consejo del 1 al 10 para saber si te ha gustado este consejo. Si es la primera vez que miras una de nuestras recetas, suscríbete en nuestro canal de YouTube Gustillos Recetas para más contenido. Nos vemos en la próxima amigos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.